Esta caminata fue parte del trabajo que se desarrolló en la Escuela de la Mona en Golfito y que es parte del programa Camino Seguro que busca que los niños y niñas se trasladen garantizando su seguridad desde sus casas al centro educativo y viceversa. Estamos con la actividad de Caminos Seguros donde todo inicia hace años atrás, donde se cobra la vida de un estudiante y ahora estamos trabajando como parte de Escuela Modelo de la Dirección Regional Porto para que los estudiantes aprendan el camino seguro a la escuela. Los estudiantes recibieron información en varias actividades que realizaron en este programa que impulsa COSEVI de la mano con el Ministerio de Educación Pública. Se inicia con actos cívicos dándoles una charla sobre camino seguro, posteriormente se desarrollan técnicas como el tendedero donde ellos pueden colorear y hacer actividades de lo aprendido y finalmente viene lo vivencial que es la caminata donde ya en sí ponen en práctica algunos acompañados con sus padres o encargados. En este centro educativo de Golfito destacaron la importancia de inculcar el tema de la seguridad en los traslados, más cuando se trata de carreteras nacionales de alto tránsito o vías cantonales. Desde más pequeñitos, de preescolar, porque abarca de preescolar hasta sexto, primero y segundo ciclo. Y ha sido un éxito, los estudiantes muy contentos, por medio de COSEVI pues nos traen implementos de seguridad, también libritos para colorear, para desarrollar técnicas donde ellos puedan aprender lo que es un camino seguro. Este miércoles el programa estuvo en el Cantón de Osa.